Música Yo creo que esta obra fundamentalmente hay que venir a verla Él recomienda que vengan en pareja, yo recomiendo que vengan las chicas solas A no ser que tengan una pareja que confíen demasiado No, y también si se quieren separar y no saben como hacerlo Ah, vengan porque Marian dice que lo rompen acá Música Música Nacho todo el tiempo nos está recordando que él es actor de teatro Se va solo a su camarín En realidad todos tratamos de copiarlo a él Sí, hoy nos pusimos nerviosos porque era la prensa Sí, colegas, sí, siempre que es algo Familia, viste que quizás les resulta difícil verte en otro personaje Pero generalmente todos los días la disfrutamos Acá hicimos el amor por primera vez ¿Pensaste en mí? Están hablando de sexo y hablan con todas las letras No, no, no tienen No dan vuelta Claro, no Son pacatos, ¿no? Quizás en otras generaciones las relaciones se tapaban cosas Habían cosas que ni se hablaban Y acá se habla todo Y me parece que cuando decimos que es actual Es lo que está pasando Música Les habla Mariano Martínez Un beso muy grande Yo soy Araceli González Y lo que vieron es nuestra mejor versión No lo sé No no me ofreimen Que eso es nuestra example We'll get the same Mariano Martínez We'll get the same Mariano Martínez Hasta la próxima We'll get the same Mariano Martínez Mariano Martínez Just by the same But the same Amo Martínez Our next And we'll get the same To Bare